¡Suscríbete! ¡Espera, última conexión, Florín! Tener cuenta que tienes una cámara distante, ¿vale? Vale. ¿El qué? ¿No estás perfecto de la goma? ¡Sí! ¿No te cansas? Está bien. ¡Manos a la altura de las cadenas! Y aquí estamos grabando Florín. Florín, todo está ok. Te tomo una fotito y cuando grite tu nombre saltas largo para adelante, ¿vale? Con confianza. ¡Todo está ok! ¡Vamos allá! ¡Trei! ¡No! ¡Trei! ¡Doi! ¡Uno! ¡Florín! ¡Trei! ¡No! ¡Trei! ¡Doi! ¡Uno! ¡Florín! ¡Trei! ¡No! ¡Trei! ¡Doi! ¡Uno! ¡Florín! ¡No ha dicho nada, tío! ¡Suscríbete! 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 ¡Causcríbete! ¡Suscríbete! 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 Pon las manos en el tubo inferior Impuj Nasdañi En el tubo inferior Y empujas un poco para alejar el tubo Para que el nudo no se encasquillen A ver un poco más ¡No! Vale, ahora vas a subir el pie derecho pero te vamos a aligerar primero la moto, ¿vale? Vale, arriba los pies, florín ¿Qué tal el salto? ¿Te ha gustado? Sí ¿Te ha gustado eso? ¿Eh? ¿Te ha gustado? ¿No se dice gustouche? ¿Cómo se dice? ¿Qué tal? ¿Pasar cómo? Gusto. 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 Gustoso. Gustoso. Demasiado. Fue la polla. Atrás unos metros, atrás 5 o 7 metros, tú no, ¿eh? Atrás 5 o 7 metros, Laura, Florín, mantén los pies quietos, ¿vale? Sí. Quietos, quietos, he dicho quietos. 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 Tíralo por detrás de la cuerda azul, traes la punta aquí, punta, 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 solo punta. El izquierdo por encima de la barandilla. ¿Cómo pasas girando? Te pones mirando para la cuerda. Mírala, mírala. ¿Qué te ha parecido? ¿Muy impresionante? ¿Te ha parecido muy loco? La verdad es que me ha impresionado. ¿Te ha parecido flojo? No, me ha parecido fuerte. Fuerte. Demasiado fuerte no te habrá parecido. Cuando se acercaba ahí la tierra... No, pero bien, muy buena experiencia, ¿eh? ¿Te ha costado pillar la cuerda? No, no, un pelín. Por el viento. 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 Ponte con tu chica. ¿Eh? Bueno, Florín. Acabas de hacer goldman. ¿Qué tal? ¿Qué tal te ha parecido? De puta madre. La verdad es que estás de puta madre. ¿Te ha parecido muy impresionante? Muy fuerte, muy fuerte. Pero ahí has... Lo volveré a inventar. ¿Probarás otra postura? Por ejemplo, de espalda que más impresionante. El pulcuentín. El pulcuentín. De espalda también. Pues despídete, Florín. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Ahí va. Ahí está grabando mientras te hacía la paranoia esta. Y... Te desequipamos.